¡Reclamamos la violencia! ¡Reclamamos la violencia! ¡Reclamamos paz! ¡Reclamamos paz! Hoy se cumplen 10 días de la extraña desaparición de un comerciante y un mototaxista en el corregimiento de Arjona, jurisdicción de Astrea, y sus familiares aún no reciben información de sus paraderos. Por tal razón, decenas de allegados lideraron en la mañana del sábado una marcha pacífica por diferentes lugares del pueblo para sentar voces de protesta por este caso, caminata que finalizó en la cabecera municipal. Con carteles en manos que contenían mensajes alusivos, los manifestantes exigían la paz y un pronto retorno al seno del hogar de Oscar Puerta Rodríguez, conocido como Canino, y del mototaxista identificado como Wilfred Hernández. Ambos se movilizaban a bordo de una motocicleta cuando inexplicablemente no se volvió a saber más de ellos. Al día siguiente, la motocicleta donde se desplazaban fue hallada en una trocha del citado corregimiento sin ningún daño. Según relató Gladys Puerta, es hermana de Oscar Puerta, este le solicitó a Hernández el pasado domingo que le transportara hasta la finca Santa Catalina, ubicada en dicha región. Mi hermano Vende Madera se fue por una finca donde tenía los leños porque le dijeron que se la estaban robando. De ahí no supimos más nada de ellos. No sabemos qué fue lo que pasó, explicó. Recalcó además que ese día la comunidad señaló a tres personas responsables supuestamente de este caso, pero la policía los dejó en libertad por falta de evidencia. Este hecho se ha tornado angustioso para sus seres queridos, quienes desean tener prontamente noticias de estos cesarenses. No es primera vez que pasa esto en Arjona. Ya varias personas han desaparecido. Necesitamos que las autoridades lo encuentren porque vivimos momentos de angustias sin saber si están vivos o muertos, concluyó Gladys Puertas.